Hola, ¿cómo te llamas? Deni Deni, ¿primera vez en Bunda Dino? Sí ¿Qué es Deni? Por favor, ¿qué pasa con su ser? Recuerdo la primera vez que grabé fue cassette Ahora son CDs, DVDs y LPs Cantando lo que vivo grabando lo que sé El tiempo de un nuevo rap, aquí vengo otra vez Ahora saben que no fui en la universidad Y que mi vida entera la he dedicado al rap Al igual que mi hermano Joy de los Capaz Somos perros callejeros y esa es la realidad Algunos dicen ser MCs y no saben qué decir Ni siquiera en su propia canción Hoy un día ya me quedó claro Solo trato de paritar, algo que mozón Ahora tengo que partir, now I gotta go Tengo que ir al show con mi homie Charly Chex y Looney Low Santuri y Double T, doing it easily De Costa Costa, from coast to coast El Menino Rec� mother With the microphone junkie What the mic to the microphone junkie Micce, microphone junkie Micce, microphone junkie I'm king of the supporter Bang your mama's daughter Chartered jet rock carter Doobie walking water Me and T going back work like welcome back Carter Yo, Lama to your mama ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿La recomendaría? ¡Sí!